La ministra de energía Andrea Robo confirmó hoy en contacto directo que el plan de focalización del subsidio a los combustibles está en marcha. También dijo que paralelamente se trabaja en un plan de compensaciones para afectar lo menos posible a la población. Cuando la ministra habla de los subsidios se refiere específicamente a dos tipos de combustible, el diésel y la gasolina de 87 octanos, que en la sierra se conoce como extra y en la costa como ecopaís. ¿Qué se sabe? Que los subsidios no van a ser eliminados de golpe. El mecanismo de eliminación de subsidios tiene que ser progresivo, tiene que ser en un sistema de bandas. ¿Y qué no se sabe? Lo principal, ni cuándo ni cómo. El tiempo que nos va a tomar y de cómo lo vamos a ejecutar, así como las compensaciones existentes, es justamente un tema que lo estamos desarrollando esta semana que viene después de una serie de rondas de trabajo. Aunque en lo que respecta a la focalización hay algunas pistas. El cilindraje de los vehículos, los ingresos de sus propietarios. Justamente son todos estos elementos los que se pusieron sobre la mesa, ¿no? El uno sí es un tema de cilindraje, el otro es un cruce de todas las cuentas junto con el SREI. La actividad económica de una persona, el tipo de vehículo para que sea afín a esta actividad económica, junto con los ingresos que tenga y el patrimonio del que disponga. En el tema del diésel, la ministra explica que no solo les interesa la focalización de los subsidios, sino la reducción del contrabando. Que no se nos vaya nuestro combustible de una manera que pueda seguir financiando al crimen organizado. Entonces, enfocarnos en que no hayan pinchazos, en que no haya contrabando por mar y por tierra, porque esos son recursos que nosotros estamos perdiendo como Estado. El plan será presentado al presidente Novoa esta misma semana, aunque aún está puliéndose, así que todavía no hay fecha para su implementación.